de la ciudad de Medellín. Comenzó la entrega de videolaringoscopios para atención de afectados por COVID-19 en Colombia. Se trata de los primeros dispositivos de este tipo que se están produciendo en la capital antioqueña. En relación con la COVID-19, el laringoscopio es un instrumento que ayuda a intubar a una persona con mayor seguridad para ella y para el cuerpo médico. En Medellín ya se producen y se han entregado 43 en esta ciudad, más otros cinco en Norte de Santander y tres en Córdoba. En agosto entregarán 650 más. Ya se están ensamblando los primeros 150 videolaringoscopios que serán entregados en el transcurso de esta semana a clínicas y hospitales del departamento de Antioquia. Para el desarrollo de esta tecnología fueron necesarias 1.300 cámaras instaladas en los dispositivos y que permiten una distancia segura para que las secreciones de los pacientes no pongan en riesgo al personal de salud. Yo puedo estar alejado del paciente, introducir el dispositivo, ir mirando en una cámara, pasar la guía, luego pasar el tubo. Vemos que el paciente quedó correctamente intubado. Ruta N como articulador de la iniciativa Inspiramed entregará el listado de las entidades beneficiarias de este tipo de soluciones rápidas que durante la pandemia pueden salvar vidas.